La palabra de hoy es Falacia, Job capítulo 21 versículo 34 La palabra falacia proviene de la voz latina fallida Fallacia, que significa engaño Es empleada en el campo de la lógica y la retórica para designar a aquellos argumentos que parecen válidos A simple vista, pero que no lo son Es decir, se trata de una forma de razonamiento erróneo Que se puede cometer inocentemente o con la intención de manipular a los demás Dado que, aunque su lógica interna es errónea, de todas formas Puede resultar emocional o psicológicamente eficaz Ahora bien, que un argumento no sea válido O sea, que sea falaz No significa que sus precisas o premisas sean necesariamente falsas Ni que sus conclusiones lo sean tampoco Simplemente significa que el razonamiento Que conecta a las premisas y a las conclusiones Es incorrecto, defectuoso En este sentido, las falacias son errores procedimentales y no tanto de contenido Job se lamenta en este capítulo, en el último texto Cuando dice que sus amigos se acercan a él a consolarlo con palabras de falacia O sea que, palabras de engaño que no provenían de corazones puros Ni de intenciones tampoco Que Dios nos ayuda a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra